Más allá de lo que nosotros lastimosamente tenemos que enfrentar, creo que el mensaje que debemos dejar, sobre todo a la juventud, es de la dignificación de la política. Yo recuerdo que durante todos estos años nosotros hemos venido motivando para que los jóvenes, los nuevos talentos puedan incorporarse a esta labor, que como todos sabemos demanda grandes sacrificios, también nos dispone altamente a este tipo de situaciones. Mi solidaridad con el presidente de la República y con todo compañero que por haber asumido la tarea de servir a través de la política hayamos tenido que enfrentar situaciones sumamente tristes como la que acabamos de ver. Yo creo que ningún ciudadano que en este momento siga el debate, estoy segura que si a usted ciudadano le sacan las fotos personales de su celular, la foto de sus hijas, de sus hijos, probablemente va a sentir la misma indignación que en este momento probablemente siente el presidente de la República y con la cual nos solidarizamos los que estamos aquí en este pleno de la Asamblea. Y el mensaje para los ciudadanos, más allá de lo que se tenga que enfrentar, creo que todo vale la pena. Vale la pena mientras prime la esperanza de a través de nuestro accionar hacer un real cambio en la política para el país. Creo que más allá de todo lo que nos han dicho a todos, porque en este mismo Parlamento nos hemos faltado el respeto. Todo vale la pena mientras lo que luchemos sean cambios verdaderos para la gente, que es a la que nos debemos. Y en ese marco de llamado al respeto que escucho, vienen de los diferentes discursos, quisiera también una vez más dejar absolutamente claro y decirle a la bancada de mis hermanos que se encuentran a mi lado izquierdo, jamás les he ofrecido a ninguno de ustedes ningún cargo. Jamás uno de ustedes podrá decir que Jimena Peña se acercó a ustedes a ofrecerles absolutamente nada. Porque yo he operado políticamente con todos los legisladores o muchos de los que estamos aquí sentados. Y ustedes verán que jamás ha habido una activación política de mi parte que el de proponer, que el de consolidar textos en las leyes, en las resoluciones, acorde a lo que nosotros como bancada legislativa podemos proponer en este pleno de la Asamblea. Así es que esperemos que todos nos solidaricemos y en efecto, asambleísta litardo, si podemos incorporar cambios a la resolución que nos permitan hacerle más amplia, incorporar a todos los actores que hacemos política y que hemos tenido que recibir agresiones y de esa manera también hacer un llamado, compañero litardo, a la dignificación de la política para que ojalá jóvenes que ven en nosotros un ejemplo puedan realmente vernos como un ejemplo de transformación y de futuro para el país. Gracias, presidente.